¡Suscríbete al canal! También encontraremos cursos virtuales y noticias relacionadas con los mecanismos de participación. Incluso hay otro tipo de herramientas para hacer valer tus derechos. El derecho de petición, la acción de tutela o las acciones populares, entre otras, nos permiten solicitar a funcionarios o instituciones el cumplimiento de sus deberes y el respeto de nuestros derechos. Otras páginas nos ayudan a entender mejor estas herramientas. Por ejemplo, encontrarás asistentes virtuales para redactar derechos de petición de manera fácil y sencilla. Estas son algunas de las posibilidades que te brinda Internet para que puedas conocer estos mecanismos. Investiga, estudia, pon en práctica tus derechos y conviértete como Jacinto en un verdadero ciudadano activo.